Es importante aprender y enseñarnos y ayudarnos todos a cumplir lo que nos enseñan las autoridades para cuidarnos entre todos. Una crisis como esta, como siempre las crisis, sacan a relucir lo más grande que tenemos adentro del corazón y también sacan a relucir nuestras miserias, por eso todo queda como en evidencia. La gran actitud para los cristianos es como dice Jesús en la Biblia, el buen samaritano, sino que sabe sacrificarse por el bien de otro y no pasar de largo cuando vemos a alguien tirado a la orilla del camino. También en la comunidad tenemos personas que están solas, personas que están enfermas en casa y bueno, tratamos de ver cómo nos acompañamos y nos ayudamos mutuamente. La idea sería que entre todos ayudemos a hacer surgir lo mejor que tenemos en el corazón y entre todos ayudemos a superar los miedos, porque es verdad, una situación como esta nos genera miedo, pero bueno, ante el miedo para los cristianos la certeza la tenemos en Jesús y eso no quiere decir que mágicamente no nos vamos a enfermar o nos vamos a curar, eso quiere decir que tenemos una fortaleza interior para afrontar con una mirada de fe las circunstancias que estamos viviendo. Por eso lo importante acá no es sálvese quien pueda, sino salvémonos entre todos y bueno, justamente todas estas medidas que se están tomando dirigidas por las autoridades apuntan a eso, a ayudarnos entre todos a cuidarnos, cuidarnos para no enfermarnos y cuidar a otros también para no enfermar. Como la disposición nos indica que no tenemos que reunirnos, por eso no tenemos la celebración de la misa ni durante los días de semana, tenemos previstas algunas misas durante esta semana en algunos centros de evangelización, bueno, todo eso lo hemos suspendido y también las misas del fin de semana, del sábado y domingo, donde nos reunimos en la Comunidad Cristiana, no la vamos a celebrar con participación de gente, 4 o 5 personas nomás nos vamos a reunir para celebrar la misa que se va a transmitir por Canal 50 el próximo sábado a las 20 horas y el próximo domingo a las 10 de la mañana. Así que aprovechamos esta oportunidad que nos da el Canal Cooperativo para que podamos reunirnos cada uno en casa para celebrar juntos la Palabra de Dios, para encontrarnos con Jesús. Así que aprovechamos la oportunidad, los invitamos entonces el próximo sábado a las 20 horas y el próximo domingo a las 10 de la mañana tendremos la misa a través de Canal 50.